¿Por qué no una investigación sobre la creación de los primeros bebés modificados genéticamente del mundo? Una medida que sería la primera novedad médica, pero que ha generado un aluvión de críticas de la comunidad científica internacional. Mientras los expertos dudaban sobre este avance y otros lo criticaban como una forma moderna de eugenesia, la Comisión Nacional de Salud de China ordenó una investigación inmediata sobre el caso. El científico Hi-Yang Kui, de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de la ciudad de Shenzhen, dijo que utilizó una herramienta de edición de ADN llamada CRISPR para alterar los genes de unas gemelas y hacerlas resistentes a la infección por el virus del SIDA. La Comisión ha apuntado que está muy preocupada y ha ordenado a las autoridades sanitarias provinciales que investiguen inmediatamente y clarifiquen el asunto. La edición de genes es una solución potencial para las enfermedades hereditarias, pero es extremadamente controvertida porque los cambios se transmitirían a las generaciones futuras y podrían llegar a afectar a todo el conjunto de genes. Investigadores de fertilidad de todo el mundo se apresuraron a denunciar tanto la forma en que anunció su trabajo como el trabajo en sí. Los científicos suelen presentar sus investigaciones en revistas que analizan sus datos y métodos y por lo general también invitan a otros expertos en el campo a verificar errores antes de que se publique. Notimex